Música Música ¿Quién me ve con mi mujer? Si no es casa, ¿dónde casas? Pero es que llega a mi casa Y esta tarde ya no es Que pasas de donde quieras Que no me quieras de esta manera Ay, meneame la escuela, Ramón Ay, meneame la escuela, Ramón Ay, meneame la escuela, Ramón Ay, meneame la escuela Y me da, y me da Y me da, si no la me dejo Y me da, y me da Y me da, si no la me dejo Música ¿Quién me ve con mi mujer? Y me da, si no es casa, ¿dónde casas? Pero es que llega a mi casa Y esta tarde ya no es Y esta vez es una mujer Y esta es una pintorera Y esta es una pintorera ¿Quién me ve con mi mujer? Y esta vez es una pintorera Y esta es una pintorera Y esta es una pintorera Y esta es una pintorera Y me da, si no la mene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!